¡Gracias! ¡Gracias! Ya mis palabras no están disfrazadas Ya no existe el miedo, no existe el dolor Ya te hablo en mi corazón Bonita se te ve la cara Cuando el cielo cambia de color Amanezcamos bailando bachata Y un vallenato pa' darte calor La nube nena, tú la vuelves blancas Mi mariposa tiene un color Que mis palabras no están disfrazadas Ya no existe el miedo, no existe el dolor Bachata hablo en mi corazón Practica el más Loving the sunflower prince Loving the sunflower prince ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!